Música Hijo, me temo que tengo malas noticias. Defensa bombardeará la barrera ante inundaciones de Rawson e inundará la parte baja de la ciudad para acabar con los EF. Seguro es que esta locura seguirá adelante a pesar de mis protestas, así que no quiero que estés en una zona subterránea cuando pase. Debes llegar al corazón de la estructura alienígena a toda velocidad hacia atrás y salir. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué tal, ladies y lados? Sean bienvenidos a la misión 9 de Crysis 2 Remastered. Acabo de salir de una pelea con el grandulón, uno de los tantos grandulones que no vamos a tener que encontrar, pero nos dan 500 nanocatalizadores. Con 4 granadas creo que basta y sobra en esta dificultad para matarlo, siempre y cuando esté quieto y bugueado en una pared como fue el caso mío. No me hicieron bien este Remastered en algunas cosas. No sé a qué nivel tocaron la IAC, quisieron quizá mejorarla, pero les salió para el reverendo Horto, ¿qué quieren que les diga? No me gusta usar analogías baratas de fauna terrestre. Dios sabe que dejaré a parecerme a Nathan Gould si lo hago. Pero aquí nos estamos enfrentando con lo que seguramente sea el equivalente de una polmena de insectos. El nivel de infestación alienígena de estos túneles es seguramente alto. Encuentra a Riffs y a sus hombres. Perdí contacto con ellos cuando entraron en el techo. Ten cuidado, hijo. Quiero que llegues de una pierna. Nos dan 20. Ahí va, ahí va, ahí va. Hay muchísimas más explicaciones y los huecos se llenan recién en el Crash 3. Quizá no grabe, quizá no. Este lo quería hacer por el aniversario de mi canal, únicamente. Nanovisión activada. No sé por qué me tardo como un mes en grabar este juego y... ¡Calabar! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! Ahí viene, mi rey. Por favor, mantenga en la calma. Los huecos... Una remisión activada. Por aquí puede haber un invisible. Me cago, ¿para qué dejan todo este entorno vacío? Para poder entrar, o sea, accesible. Si aquí no podemos sacar nada. Ese es un extra en la dificultad de encontrar cada puto coleccionable. Pero ese no es el caso, pero quisiera... Quisiera por lo menos agarrar unos cuantos. ¿Qué hay aquí arriba? Camuflaje activado. Hmm, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Sé que es un adorno muy bonito, pero... No me sirve de nada subir esas escaleras. Así que... A ver, ¿cuántos giles hay aquí? A ver si puedo matar uno... Y que sea por detrás. Saben bien de que eliminé... La detección de pasos. Bueno, eso no salió como esperaba. Pero es que le vamos a hacer. Ya todo el mundo me está... Me está buscando ahora. ¡Mierda! Tienen que mejorar eso. O sea, tengo que estar en una posición particular detrás de él. Casi para cogerlo. Antes que para matarlo. Y no se espalda. Y no se espalda. Hay uno arriba. Ah, pero este hombre vivía como un rey. ¿Tenés por aquí algún coleccionable? Camuflaje activado. Manovisión activada. Camuflaje activado. Camuflaje activado. ¿Dónde carajo está? Camuflaje activado. Ahí lo vi. Ah, son dos. Camuflaje activado. Se parió seguintivo. ¿Qué? Justo se me acababa la munición. Creo que esos son todos. Tantos tanques de gasolina, propano para no utilizar a ninguno. Bueno, eso es algo distinto. Chapas ID, uno de dos. Todos estaban aquí. ¿Cuánto tiempo llevan? Bueno, igual los hijos de puta deben de ser de Cell porque parece que vivían como burgueses. ¿Hay ninguna chapa aquí? No. Ok, vamos a salir de aquí. Creo que es todo el nivel en este cochino metro. Algo interesante de los metros. El juego metro 2033. Le daba mucho detalle a eso. Es que en realidad el metro de Moscú es muy distinto. Pero muy distinto a un metro común. Ya sea de Estados Unidos o no sé de que otros países. Puede ser pero de mayoría americanos. Tiene toda su arquitectura interior y espacios muy grandes. Es el metro de Moscú, por lo menos lo que llegué a ver. Y de lo que tomaron referencia los autores de... El autor de Metro. Y los del videojuego también. Sabiendo bien de que Metro está basado en una novela. De un escritor ucraniano, creo. No me acuerdo el nombre ni tampoco lo puedo pronunciar. Pero creo que salimos de aquí con él. No los atacan a los humanos estos. Porque están completamente infectados. Y ya forman como parte de la colonia. Aquí para todos vosotros que aún os aferráis a esta castigada ciudad. Tengo un mensaje de esperanza para vosotros. O lo más parecido. En un postrero y sorprendente ataque de sentido común. Los jefazos de la capital han rescindido la autoridad de Shell sobre Nueva York. Y han desplegado atentos a esto... Una fuerza de élite de los marines para expulsar a esos cabrones tentaculares de nuestra ciudad. ¡Esperad! ¡Esperad cambios, amigos! Escuchad. Quizá algunos no lo sepan. Pero estáis escuchando a un antiguo alumno del Semper Fidel. ¿Os sorprende? Eso es, gente. ¿Verdad, Newton? Antes de que la metralla separara sus piernas de su cuerpo en tierra extranjera. Era el cabo Edward Newton. Cuerpo de marines de los Estados Unidos. ¡Hurra! Y estoy aquí para deciros que ya no tenéis que esconderos de los nuevos uniformados del barrio. ¿Qué es esto? ¿Verdad, Newton? ¿Tiene fe en algo? ¡Jeje! Demandad mi culo sin piernas. El cuerpo de marines de los Estados Unidos no tiene accionistas. No tiene junta directiva ni ánimo de lucro. El cuerpo de marines está compuesto de hombres y mujeres que han jurado defender este país. Y eso quiere decir de vosotros, de enemigos internos o externos. Y casi seguro que eso incluye a los recién llegados del puto espacio exterior. Los últimos informes dicen que los marines tienen la base en Central Station y están desplegados por todo el centro. Así que si podéis, los que quedéis en Manhattan escuchando esto, Moved el culo a la estación. Si os dais prisa, podríais tener alguna oportunidad de salir de esta mierda, compi. Mientras tanto, esta canción va dedicada a los que vais de camino. Decime que eres patriota sin decirme que eres patriota. ¡Mierda! ¡Mierda! No es tan así, muchacho. No es tan así. Obviamente, va a ser un orgullo ir a buscar a todos y formar parte del grupo que va a invadir países de remotos del mundo, cuya gente normal de los invasores no tiene ni puta idea dónde se encuentra, pero igual lo hacen con el eslogan de salvar al mundo. Sí, 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 sí. Obviamente, dejar a un país a la merced de enfermos que tratan a las mujeres peores que objetos y despojos humanos es completamente heroico. No entrometerse en la cultura de ese país porque... ¡Ay! Eso no se debe hacer. Bueno... Cuando una cultura implica someter casi hasta la muerte a un ser humano por su condición... sexo y toda la huevada... Mis hombres. Bueno, eso explica por qué dejaron de contestar. Despenaba. Da... da igual. Bajas de guerras o no. Todos realizamos sacrificios. Mira a ver si encuentra su equipo de detección. Podría darnos un adelanto de dónde vamos a meternos. Esa cultura no merece respeto. Y sí, para los que recién ven, a veces suelto cagadas así hablando... como que el gameplay es simplemente una fachada. Un souvenir. Bien. Y vamos encontrando más cositas. Esperen. Veamos si hay algo. No me queda nada aquí. Siempre es bueno revisar todo. No me queda nada aquí. Oye. Debe de ambush jamás. Oye. Camuflaje activado. No hay nada más que esas cucarachas Con lo que veo Pero esto no No es muy confiable Es raro Para un cachito Necesito que estar bichos Venga para acá Ahí está, ahí está, ahí está No hay nadie más Uh, mierda ¿Qué le pasó? Aquí se la cago feo No hay nada más Vacío, vacío, vacío Bien Ah, cierto que puedo entrar al metro A ver si hay algo en los vagones Nada, sirve como cobertura Esa arma que acabo de tirar No, no la quiero usar ahora No quiero deshacerme De el electrocutador ¿Cómo lo vamos a llamar? Electrocutador ¿O qué tal? La paralizante A ver, un nombre que sea lo más fiero posible Alerta Explosión unilenta La cuncho Perfecto Excelente Bien Ahora hay que meterte en la estructura central Según los planos que Arrivs y su equipo consiguieron transmitir Sugeriría que intentaras volar uno de esos sellos Y usar el desgarramiento para... Posiciones tácticas disponibles Busca puntos débiles en la estructura Magnífico Es como una inmensa eterna Es indudable que estas criaturas han obtenido Ya me detectaron Ahí vienes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya va a empezar a lanzar bombas El gordo hijo de puta El gordo detonar y mijo Ahí vamos Ahí vamos Ahí ya uno se metió Uh, mierda Y me caga No debería haber hecho eso Según los planos que Arrivs y su equipo consiguieron Transmiguer Sugeriría que intentaras volar uno de esos sellos Y usar el desgarramiento para... Busca puntos débiles en la estructura Magnífico Es como una inmensa ecología decorada Es indudable que estas criaturas evolucionaron Camuflaje activa Sabotea el conducto de la espona Interacciona con las venas de la espona Camuflaje activa La que se parió Ahí está Perfecto Perfecto, perfecto Hay uno ahí Oculto entre las sombras Pero no son los tres de la última vez Muy bien Ahí tiene mi rey Camuflaje activa Una mala sincronización lo de la última vez Oh, hay otro más Sí, bien Que no sean tres, por favor Ahí va, ahí va Ahí va Ahora, ¿dónde se quedó el gordotetón? Desde aquí no puedo dar Necesito Otro lugar Lo malo de la idea es que va a estar viendo Al mismo lugar durante un tiempo Y sigue vivo Listo Listo Ya estamos Vamos a agarrarlo Antes de que desaparezca Listo Quiero recargarme antes Porque sé que van a aparecer O bazooka O como le quieran llamar O como le quieran llamar RPG RPG Como Como todo buen sudaca Que se cree gringo Parece que funciona Pero Pero Tendrás que repetir el procedimiento con los otros radios Debería llevar el sistema Con presión máxima Bueno, sí Bueno, sí, eso se entiende Sé que por aquí hay otro más Sé que por aquí hay otro más Parecería que no Parecería que no Agarremos esto Algo bonita sea Sería un poco más de carga Para el traje Pero no Decidieron utilizar De meter estas habilidades Muchas pedorras Que por ahora No me sirven Camuflaje activado ¿Qué carajo hace? Ah, miren Ahí está Parece un adorno Del entorno El desgraciado Te molesta ¿Qué carajo Mmm Que por aquí ¡Adiós, ¡Adiós, Solo espero que no sea el gordo feto en este Perfecto Lo vamos saliendo de aquí ¿Qué parecería de que hay más? Oh, miren, ahí está Uy, ahí se dio cuenta que estoy aquí Qué carajo ¿Cómo se la reactivaron? ¿Cómo se la reactivaron? Esto siempre es así, atacarlo de lejos No me quiero ni imaginar lo que voy a tener que hacer para cuando esté cerca Porque hay una escena en que encontramos a uno de estos Bien cerquita Y encima hay peores Está la que es tipo torreta Me está empezando a fallar Acabar K trava itette Kira Abmediate Terminando la el Y La La El El Camuflaje activado Muy bien Perfecto Hay algún misil por aquí Parece que no Bien, estás sufriendo el efecto deseado Pero deberás darte prisa Esos idiotas del mentágono se preparan para actuar No los llames idiotas Hicieron su esfuerzo Quizá condenaron a la mitad de la humanidad Pero hicieron su esfuerzo Mmm, mierda No me acordaba de estos De este no me acordaba No es uno nuevo Solo tiene un escudo Es básicamente un Elite del Halo Ahora que lo pienso Muchos de estos Lo han copiado bastante Bueno, no se diría copiar Es que ya como que forma un modelo A seguir Podría decirse en cada shooter Eh, son como plantillas De lo que debe de cumplir Un tipo de enemigo en particular No es que sea culpa de ellos Es que Es la costumbre Y lo hacen para Acortar tiempos No es que el Halo haya inventado eso Realmente No lo inventó De lo que yo recuerdo Y tomo como referencia Hay que sepa de donde vienen esas cosas Bienvenido sea en los comentarios Menciona el juego y todo Comentarios normalmente en mi canal Desde hace mucho tiempo Están más muertos Que mi vida sexual Y en realidad No No podés matar Lo que no nació nunca Bueno Eso puede Esa frase Puede traerme problemas Pero no Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Hola ¿Cómo te va? Todo bien Ahí se acerca uno Se me está acabando Se me está acabando Se me está acabando Como que cada rock aquí Está diseñada para Que me oculte un rato Y vuelva a cargar el nanotrack Fue algo que entré en pánico Pero que bien que salió Que bien que salió Si no tendré que reiniciar Desde el punto de control Ahora ¿Dónde está el Zep que maté? Ah, ahí está Quejí Y bueno Zep perdi Y creo que ya lo recogí ¿Ven? Ese es el problema De dormir menos de 6 horas al día Durante un tiempo prolongado Y no estoy hablando de Solo fue una semana Solo fue un mes Es desde el año pasado En la puta cuarentena En el que estoy así Uh, mierda Es Jerry Jerry versión alien Acá vamos a tener que hacer algo ¿No tengo algo mejor para sacar? Con esto no le gano ni a palo Y no quiero No quiero perder todo lo que hice ya Miren, voy a hacer esto Si llego a perder Y ya no me quedan las municiones explosivas Si llego a perder Voy a cargar desde esta parte No, no voy a No me queda de otra que usar granadas Porque con el rifle Voy a estar Tu buen tiempo No le afecta en nada Ahí tenemos un poco Un par de granadas No viene mal Camuflaje activado Camuflaje activado Listo Ya está Bien Por lo menos lo maté No de la mejor forma Pero me iba a hacer AK Si llegaba a enfrentarme de frente No hay nada más aquí Tengo la Como un laborrosa memoria De que va a haber Muchísimos detrás Cuando toque Esa cagada ¿Cómo mierda se llama? El conducto de espora Cuando Cuando cambie el conducto de espora Va a darse la vuelta Y va a haber muchos Esperándome ahí atrás Así que ¿Dónde hay algo Para que pueda recargar? Bueno A la suerte será entonces Chabotea la estructura central Alivio Bien Ahora veamos Que puede hacer El conducto Y en prestación De las dos monos Completa Buscando intercambio Excelente Reconocimiento Oficion Intercambio Los controlos Son compatibles Más resistencia De la que esperaba Será mejor que Discúlpame Por favor Las típicas acciones Time event De Kaliputi ¿Dónde está la pistola Aparecida de la nada? Alcatraz Escúchame atentamente La defusión Está tomada Los bombarderos Ya han despegado Sal de ahí He enviado El consuelo A recoger Pero avanza Con rapidez Sube a una posición elevada Deprisa Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Así se hace La barrera ha caído Corre Alcatraz Tienes que salir De ahí con vida Tú y tu traje Sois nuestra única esperanza Bueno Se me agotó la energía Análisis de la energía Detecimiento de indígena completado. Perfil de la reforma completado. Registro de compatibilidad en proceso. Procesando. 76%. Necesario protocolo de bloqueo. Bien, no puede correr sin la energía del traje. Qué mal. Bueno, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, en serio, no se olviden de dejar su like. Ayuda bastante. Y sin nada más que añadir, nos vemos. ¡Gracias!